Vale, no, ok Buscando equipo desesperadamente Vamos por aquí Y salgamos, por favor Salgamos a la superficie Ve hacia la luz ¡Cállate! ¡Que te acabo de curar! ¡Menos drama! Vale La libertad era un pequeño consuelo Marjorie me había obligado a ver lo feo que podía ser el juego Me sentía como un peón Así es como nos hemos sentido todos durante Durante el todo este DLC Dorothea Me hace gracia como nos presentan No doubt you have questions A ver O sea Dorothea ¿Debería saber? No No Si te deseas una introducción Si te deseas una introducción Si te deseas una introducción Si te deseas de la madre Dorothea ¿De tu reverencia? Mi templo está en Orlais I came here without sanction Hoping to fix the mistakes I have made So please Just Dorothea Ok ¿Esto es una chandria? ¿Esto es una chandria? ¿Puedo ser arrestada? La chandria no es un arma de la ley del rey Aunque yo soy certain que estos buenos fereldines disaproven las dos de nuestras actividades Pero tú eres una de ellas Yo también soy una lesión No tienen razón para escucharme Pero saben que si me fallo aquí Esto puede arruinar la chandria como toda Y ahora la pregunta de Dorothea Ok Ahora vamos a ir al grano No sé por qué Marjolein quería estar tan cerca de mí Pero... Me sentía... ...segurto... ...os... ¿Vale? 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 En mi profesión La causa es de la mucha más alta nivel Pero creo que ambos sabemos que no es un poco de business No tengo mis papas Tu propias necesidades No necesito nada eso es realmente verdad cuando uno ha sido hermoso tan caro puedo decirte dónde está Marjolaine donde el comando Raleigh ayuda Olay y tú mismo estaré aquí cuando decidas que estás listo creo que esto es Lothring, podría ser he cortado a los otros como venga, adiós lo hicieron primero porque no se cerraría llevaron a los hombres de Raleigh por días a los rostraría él estaba estallando por mí ellos decían que tomaran mis manos la única forma de confiar a una maja oh, dibujo todo lo que veo es rojo pero no importa no podemos arreglar esto ok así que no lo arreglar pero podemos establecerlo no sé si lo que significa por lo tanto que intentemos estupendo antes te he cortado Silas perdonaos es que eres un secundario te acabo de conocer chaval Silas ok ok y después de esta introducción es como ok, vale corta rollos tal vez no quiero nada con esto pero después de la semana en su dungeon y el perderse de tu amigo perdón dos amigos no sé cómo calcularlo no quiero decir supongo desculpe así así me liberé un crímino Ah, qué bien. Claro, porque el sadismo está muy presente en Fereldein. Ok. Exactamente. Ok. Pues nada, nos vamos. Uy, Dios mío. Una deuda de sangre. Vale, pues Silas ya está. Bonile. Ah, aún sigo disponible. Sí. Ok, pues venga. Porque he gastado una de cataplasmas. Y encima solo tienes dos. Muy bien, chaval. Me encanta. Tiene dos. Y encima es que cuestan... Me gusta lo que no está escrito. Comida Mavari, esto también fuera. Túnica de cantor, fuera. Plebeio, diamante, documentos privados. Fuerza 35. No, pero esto lo tiene el otro, ¿no? Bueno, aún así. No tengo tampoco mucho más. Espado. Darnishu. Esto fuera. No sé. Pues dame esto. Aunque... No estoy muy de acuerdo con tu política de precios. No me lo puedes... No me lo puedes rebajar, que soy autónoma. A ver... Es muy guapa. Sí. Muy buena aportación. A ver, Silas. Recuerdo que Silas Corthwaite era un tipo extraño. Retomó ansiosamente el papel de soldado. En aquel momento supuse que quería vengarse. Luego llegué a ver que lo que intentaba era convertirse en el ejemplo de Raleigh. Bueno, que Raleigh había echado a perder. Desconozco si Silas llegó a darse cuenta de lo que hacía. Con el tiempo sentí una tristeza... No. Uy. Yo cambiando las frases. Sentí una triste afinidad con él. Pues Marjolín había desprestigiado mi profesión de una manera similar. Silas había sido despojado de todo, por lo que no tenía nada con lo que mostrar su naturaleza. Pero había algo en el modo en que miraba los ornamentos de la capilla, especialmente las velas. Ahí era un forastero igual que yo. Pero al ser un fereldeno, no estaba tan lejos de su hogar. Era importante que todo estuviera en su sitio. No porque él creyera, sino porque había alguien que creía. Me resultó encantador. A ver, una presentación. Recuerdo que había una estatua de Andraste. En Orlais y Ferelden había muchas, pero nunca me había parado a mirar realmente una. El cantar de la luz me aburría mortalmente de joven. Pero la belleza y la fuerza de aquella figura me infundían un extraño bienestar. Era demasiado alocada para la revelación. Pero la duda me hacía volver y no había pocas razones para dudar. Por aquí hay alguna cosilla. No. Una biblioteca. La pobre está ya. Vale, aquí está. La rebenda madre, Dorotea. El Marjolaine ha asegurado a Comandor Raleigh como escort para ir a Verelden. No doubt, ella expectó una reprisión por sus vías. Sería un malo de desagradar. Necesito saber algunas cosas antes de esto irá adelante. Como si. No sé nada sobre el Comandor. Aparte de lo que ha hecho. El Comandor Raleigh es un noble que, aparentemente se distinguió a King Merrick durante su legión feral en la guerra. Muchos de ambos lados han sido deslizados a abandonar las desgracias de ese conflicto. Pero si tuviera que adentrar un desagradable... ...suspeito que también sea un maldito pastor en el corazón. Ah, muy bien, ok. ¿Cómo sabéis que escaparía del calabozo de Raleigh? Podría haber morido en ese dungeon, como Tug lo hizo. ¿Y con los demás presiones? 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 ¿Qué pasa con ellos? Algunos serán traídos a la guarda de la ciudad, aunque la diferencia en tratamiento puede bien sentirse como la libertad. Algunos, como Silas, tienen más de lo que me pagaban por sus ricos. Quiere ir a un grupo. Tal vez él quiere una oportunidad con el Comandor Raleigh. No lo le culparé. Vale, ¿y cómo los has encontrado? Los dos culpables de todo esto. Bueno, creo que lo de... ¿Por qué importan tanto los papeles? A ver Liliana ¿Estamos para evitar una guerra? Eso es verdad Que todavía estamos ahí un poco así ¿Puedo decir así? ¿Puedo decirme cómo encontrar Marjolaine? Por tus propios razones, me confío ¿Quieres tus preciosos papeles o no? No si me invito más gracia en el proceso Calle es una preocupación de mi negocio Marjolaine me equivocó No me dejaré que eso no se acercie Lo entiendo Pero si tus actividades son las que te apuntan Entonces todavía controla Marjolaine está con Raleigh Seguindo pasión A través del mar Me he sugerido un camino Cuidado Ok Vamos buscando venganza No fue difícil encontrar a Marjolaine Sabía que yo iría Es lo que ella habría hecho En parte las dos son muy parecidas Que no hay nada aquí Que no hay nada aquí Espérate Eso ha sido un dragón Eso ha sido un puñetero dragón Que lo acabo de ver Caballeros Joder Vale Pues en vistas de lo cual Vale Pues a estos Por aquí Y a estos Por aquí Ahí Muy bien Súper destrozado de la vida Y vamos Ahí Venga Liliana ¿Dónde vas? ¿No ves que está aquí este señor? Vamos a ir uno a uno Por favor Vale Bien Yo no iría Cuelga tu arma Mis hombres pronto visitarán tu apestoso país Vaya tela Acabo de ver un dragón No es coña Y de hecho Estoy temblando Porque digo Madre mía Liliana Al ver a estos dos Aquí se está Rifando una paliza Y tenéis todas las papeletas Vamos para allá Entonces Aunque este ballestero Está aquí Ya estamos A ver Eh no Vale Se acaban las cosas Eh Hola Os disipáis por favor Os disipáis Disipación It's time Now Ok There are others like me This peace will not stand Orlé cannot be trusted Bueno Eso ya Eso ya Lo decidiré yo Caballero Pero en tu grupo Voy a aventurarte Eh Los cañones Sí Vamos para allá Ahora sí Después de guardar Sí Vale Vale Uh Acechadores de las arenas Esto es nuevo Esto es nuevo Ah no Pero si son como Los acechadores Y O sea De 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 Orsa Más Uh Dios mío A ver Ay Que los tenemos A la espalda También Espérate Bueno Ouch Son como Perrillos 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 A test Para allá Son muy Molestos Muy Muy Molestos Fuera 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 Y fuera Ahora toma bien Madre mía Estupendo Más bichos Más bichos Más Algo No Mira Ahí está Ahí hay uno Espérate Vale No Como ahora Me saquen un dragón By the face Me voy a reír Que Un pronto Entrenado Pues muy Bien Estupendísimo Ay Si es lo único Que Que tengo Para luchar Ok Ay Que te voy A congelar A ti también Bueno Ya estamos Ah Vale Que hay otro Espérate Que hay otro Espérate Ok ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno? Y los papeles Y los papeles Por decir Por decir Porque En verdad ¿Qué? ¿Vamos a hablar? Mocosa rebelde Deja que te demuestre Cómo se mete una mascota En vereda Joder En fin Era Era mucho pedir Era mucho pedir Que diera Que diera la cara A ver A ver Si me aclaro Un poquillo Con el Ay Pero bueno No Mi hechizo Mi hechizo Hostia Pero tiene un Puñetero Joder Tío Pero ¿Cómo es posible? Tiraos para atrás Anda Madre de Dios Por el amor de Dios ¿Pero esto qué es? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Qué soy? Joder Es que vamos No Es que no Ok Joder Este nunca dura Es que este Este a tomar viento ¿Sabes? Como Ale Qué puto desastre Tira Tírate para atrás Anda Tírate para atrás Hija de mi vida Tiraos para atrás Los dos Venga En plan retirada Vamos a ir uno por uno Y que sea lo que Dios quiera Porque Joder Venga Vamos a poner esto Aquí Mírate ya Ok Y ahora una bolita de fuego A tomar viento Este mago Vamos a ver Nos estamos quietos O nos estamos quietos Joder Estoy quieto un ratito Chica A ver si Podemos cubrirnos Y hacer un poco Aquí como el paripé Es que lo de las flechas No mata Lo de las flechas Mira aquí viene Aquí viene Venga Anda Muérete Ve y muere Yes Fuck you Fuck you Ok Ok Vamos a tener un pequeño problema Con el señor No No Liliana No No Liliana No Ya te quiero Venga A ver Ahora sí Ok No Me ha petrificado Justo cuando Estaba lanzando El conjuro Ya estamos Ale A este le queda No hay menos Ven para acá Ven para acá Bueno Ok Vale Venga Vamos a cambiar Ya estamos Ale Sí Yo también Yo también Estoy como muy harta Es como Venga ya 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 No Ya Ninguno De estos Tiene Tiene Nada Para Para este Señor Yo tengo Un puñetero Cataplasma Voy a guardar Porque Hotter Hotter Con el puñetero Ralix De los cojones Tiene un puñetero Ejército Ejército A su disposición Que ya la reverenda madre Podría habernos entregado Yo que sé Alguna cosilla Pero ¿En qué va? Es que Ni media Ven a tirar Palante Anda Vale Alejaos De mí Venga Ahí Voy a convocar Y va El mentazo Del siglo Joder Me cago en la puta Como odio esto Venga Toma el viento Uff Qué ganas Y encima Son tres ¿Sabes? Venga A ver Pidro demoledor Tomar viento Y aunque Y aunque sea malo Venga Ya está Ya estamos ¿No? Sí ¿No? Hostia Pero Qué manera Venga ¿Ya? Nos vamos jurando Con el tiempo Chicos ¿Eh? Joder Hay un mago ahí Era posible Tenía que haber un mago Claro ¿Cómo no? Venga Vamos a convocar Esto Muy bien Lanzo La bola de fuego Ahí está Comandante Joder Vale Ok Pero creo que no están No están resistidos No Estos van a luchar Estos Están esperando Que yo me acerque Para luchar En plan Guay Así que Vamos ya Sí que sí Bueno Cuando pase la tormenta Oh Eso me suena Esto me suena Esto mujer Me suena ¿Qué haces Con los malos? Ay dragón Lo sabía Un dragón ¿Qué hago yo con un puñate de dragón? A ver A ver ¿Qué hago yo con un rapazo? ¿Qué hago yo con un rapazo? ¿En serio? ¿Qué? Se llama Dragon Age Pero joder Vamos a congelar Un poquillo Ahí Nunca falle Súper Vale Y ahora al momento Al momento Venga Espérate no Voy a detenerle El conjuro Fuck you Venga Me gustaría cargarme al mago A la maga Primero Me gustaría cargarme a la maga Porque Rally 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 Va a ser Digno Digno de De batir Este señor Ay espérate No Poción de Ligia entera No La pequeñita Que por cierto Esto Hace más daño Si Voy a Congelarlo Ahí Uff Que la congelo A ella también Me cargo al mago Estupendo Y Vamos allá Muy bien Ok Muy bien Uff Pero a ver Caballero Caballero Me está usted tocando Ahora Ok A ver Ok 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 Ya le hemos quitado al mago Al otro Y ahora sí Vamos Hostia 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 Liliana Que te está pegando A la parita de tu vida Para la parita de su vida Le está pegando Como no nos lo carguemos ya Ya está Vale Nada Vamos Que vamos bien Vamos O vamos O bien Creo que la La cabrona va a ser Marjorie Vamos Vamos Dios mío Liliana Vas a morir Joder Déjeme Déjeme Señor Déjeme Déjeme Ay 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 Ya está Ya está Ya está Eso sí Liliana Inconsciente Se ha quedado Bueno No me ha encantado Como los cuerpos de Antiva wassila ¡Para eso estamos! Y aquí está ella. Me traicionaste. No, sí, ya te estoy viendo las orejas. Entonces, me traicionaste a pensar que eres peligroso. No te lo hagas en mí. Lo que hiciste fue inexcusable. Una vez que empezaste a preguntar, fue solo un tiempo antes de que me matara. Eso es lo que yo hubiera hecho. Así que lo hice primero. Nosotros somos iguales. Es que si no te mato, hija de mi vida, me vas a estar puteando. Vamos, hasta la eternidad. Pues lo mismo, hostia. Y ya está, ¿no? ¿Quieres saber un secreto? Ese momento lo sigo. Porque incluso ahora, no sé qué finaliza lo mejor. Pero si pudiera elegir, eso es la verdad de esta historia. Y ahí es donde ella ha decidido hacerse sacerdotisa de Andraste. Bueno, he de decir que esta DLC me ha gustado más que el de caza de brujas. Porque después de todo caza de brujas es como que te lo meten un poquito con calzador. Y esto quizás por el hecho de ser antes de la campaña original y por no tener que depender de las decisiones del personaje que nos creamos, protagonista. Por el hecho de simplemente contar tu historia, o sea, el estilo de Liliana. Y decir, ok, ¿y qué pasó con Marjolín? Y según tengo entendido por la elección que he escogido... Que podría haberla enviado a la cárcel o denunciado como en plan de esta es una espía y tal. Una vez que ya Raleigh se quita de en medio. Pero no sé, no estoy muy segura. Yo creo que es eso, que la entregamos diciendo, bueno, solo tenía que detenerte. Los papeles los habría cogido gratis, pero es para que no volviera otra vez a hacer de las suyas, pues la vamos a encerrar. Pero no sé, ha quedado como un poco abierta. La verdad es que me ha gustado mucho más que el caza de brujas. Y bueno, ahora solo falta empezar el despertar. Y ya con eso terminaríamos Dragon Age Origins, todo lo que nos ha podido ofrecer Origins. Realmente yo el despertar lo he empezado. Tengo el residuo de recuerdo de haberlo empezado. Tanto con un miembro orlesiano de la guardia orlesiana, como con nuestro protagonista de la campaña del Origins. Pero es que nunca lo he terminado. Ha sido como, pero ¿de qué va esta vaina? Y bueno, ahora pues tendremos que darle un poquillo para enterarnos. De verdad es que no sé de qué va. Solo eso. Enjentros tenebrosos vuelven a las andadas. Ruchuns. Y poco más. Pero bueno. Hasta aquí ha sido el streaming de... Está la canción de Liliana. Y no, supongo que lo vamos dejando aquí por el momento. Ya el próximo streaming será del DLC. O sea, del contenido del DLC del despertar, que creo que es mucho más largo. Así que nada. Lo dejamos aquí. Os recuerdo que tengo PayPal, Ko-Fi y Patreon. Por si queréis realizar una donación y ayudar al canal. Que también con Twitch Prime podéis apoyar el contenido aquí. Y bueno, y de todas, yudita siempre es muy bien recibida. Si ya lo sabéis. Los links los tenéis justo abajo. Y nada más. Solo me queda dar las gracias por acompañarme en este episodio de Dragon Age Origins DLC. La canción de Liliana, que espero lo compartáis por redes sociales. Y tanto, si la habéis disfrutado, como si no, yo os deseo paz y amor. Y nos vemos en el próximo streaming. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!